Al introducirnos en el universo cinematográfico, especialmente en las películas de superhéroes, es prácticamente una obviedad decir que en ellas el bien y el mal aparecen como cuestiones claramente identificables. De un lado de esta dualidad tenemos a los héroes y del otro a los villanos. Sin embargo, en la vida real esos límites no están tan claros, lo que para una sociedad puede ser perfectamente normal y aceptable, para otra puede ser una atrocidad. En Batman, el caballero de la noche, la moral es uno de los temas que vemos más presentes y, como no podía ser de otra manera, Christopher Nolan enfrentó este concepto con una profundidad admirable mostrando escenas, experimentos y situaciones que tranquilamente se pueden dar en nuestro día a día. Este video es un poco diferente a lo que acostumbramos a hacer, ya que no vamos a hablar completamente de la película, sino que vamos a tomar varios ejemplos de la misma que sean útiles para discutir diferentes temas y puntos de vista que giran en torno a la moral. El ser humano es un ser social y, por lo tanto, a lo largo de la historia ha necesitado de un conjunto de normas o principios en los cuales basar su conducta para garantizar que la vida en sociedad pueda prosperar. Después de cientos de años de estudio, existen diferentes teorías que tratan de entender y explicar este concepto, pero aún no se puede lograr un consenso absoluto sobre cómo se desarrolla la moral en los seres humanos, si existen o no principios morales universales e, incluso, si es correcto hablar de actos morales o es simplemente un error. Es por esto que es muy difícil hablar de ética y moral sin caer en contradicciones que nos posicionen, cuanto menos, en un lugar incómodo. Dentro de las diferentes vertientes que existen encontramos a aquellos autores que defienden la idea de realismo moral, es decir, creen en la existencia objetiva de los hechos morales. Por ejemplo, este concepto es una parte clave dentro de las teorías del desarrollo moral de Jean Piaget y de Lorenz Kohlberg. El realismo moral defiende que existen acciones objetivamente buenas o malas. Independientemente del sujeto que las observe o del contexto social y cultural en el que tengan lugar. Por otra parte, nos encontramos con el relativismo moral. Esta teoría ética defiende que no hay un parámetro universal que establezca lo que está bien o lo que está mal. Al mismo tiempo, menciona que un sistema moral no puede ser juzgado por alguien externo al mismo y, sobre todo, sin tener en cuenta la situación, el momento y el lugar. Para el relativismo moral, lo que conocemos y aceptamos como bueno o malo, no son más que construcciones sociales y culturales producto de la evolución histórica y tecnológica de las sociedades humanas. Otra perspectiva es la propuesta por los nihilistas. En este sentido, John Leslie Mackey propuso la teoría del error, la cual niega la existencia de toda realidad objetiva de la moral y plantea que todos los juicios morales son erróneos. De todas formas, no vamos a meternos demasiado en analizar cada postura filosófica porque se nos complicaría bastante y tampoco es a lo que nos dedicamos en este canal. Creemos que con esta introducción es suficiente para, al menos, saber que hay diferentes posturas y si te interesa investigar más al respecto, puedas hacerlo. Dicho esto y teniendo en cuenta que hablar de moral es más complejo que rescatar al soldado Ryan armados con una gomera fabricada con dos escarbadientes y con cinco carozos de aceitunas como nuestras únicas municiones, metámonos de lleno en la película. En Batman el caballero de la noche se expone un enfoque más relativista de las acciones morales y eso lo vemos plasmado en muchas situaciones. Desde la primera película de la trilogía veíamos algunos indicios de esto que estamos diciendo. Un caso particular lo apreciamos cuando Ras Al Ghul le pregunta a Bruce si cuando vivió con criminales en las calles comenzó a tenerles lástima. A lo que Bruce responde que sí, sobre todo cuando debió robar para no morirse de hambre. Este tipo de intervenciones que se dan en Batman Inicia son solo un pequeño adelanto de todo lo que vamos a ver en la segunda parte de la saga. Como mencionamos inicialmente, es complejo analizar la moralidad de las acciones si primero no tenemos en cuenta el contexto. Los hechos se desarrollan en Ciudad Gótica, que si bien es una ciudad ficticia, no escapa a la realidad que se vive en miles de ciudades latinoamericanas. La ciudad está repleta de políticos y funcionarios corruptos, lo que marca de manera tajante los principios morales que atraviesan esa sociedad. Si las personas a cargo de hacer que se respeten las leyes son quienes más las rompen, ¿qué podemos esperar moralmente de esa sociedad? Creo que todos sabemos la respuesta. Y si a los políticos, jueces, fiscales y policías con dudosa moralidad le sumamos el accionar de un villano con todas las letras como lo es el Joker, el caos está más que asegurado. El Joker sabe que cualquier persona es proclive a romper con su sistema de valores si se los pone en una situación de extrema tensión y se genera el contexto adecuado. Su energía está puesta en conseguir que las personas queden sumergidas en encrucijadas morales, en esa delgada línea donde lo que concebimos como moralmente correcto puede ponerse en duda. Y para provocar esas situaciones, el Joker plantea varios experimentos sociales, como él mismo los denominó. Podemos mencionar cuando amenazó con matar gente si Batman no se entregaba. Bruce quedó entre la espada y la pared. Si mantenía su identidad en el anonimato, indirectamente decidía que sigan muriendo más personas. Por el otro lado, si revelaba quién estaba detrás de Batman iba a salvar algunas vidas, pero podía condenar el destino de su ciudad para siempre. Nuevamente vemos que sea cual sea la decisión que tome estará afectando sus valores morales. En este caso, ¿qué decisión te parecería más aceptable? Suerte para Bruce que lo salvó Dent. También recordemos cuando el Joker mencionó en los medios que si Coleman Reese, quien pretendía desenmascarar a Batman, no moría en 60 minutos, él se iba a encargar de que explote un hospital. Ante esta situación, diferentes personas se acercaron al lugar donde se encontraba a Reese, para increparlo e incluso un ciudadano le disparó. Y el que tal vez fue su experimento social más impactante se dio cerca del final de la película, en la escena de los barcos. En uno de los barcos se encontraba un grupo de civiles inocentes, en cuyo grupo también había niños. En el otro, un grupo de convictos, en su mayoría encarcelados por Harvey Dent. Las condiciones del experimento eran las siguientes. Cada barco tenía un detonador que hacía explotar al otro. Si alguien trataba de bajarse del barco, todos iban a morir. A la medianoche explotarían ambos barcos. Pero si alguien apretaba el botón antes de que el otro barco lo haga, ese barco sobreviviría. A todo el estrés que generó la situación en sí para los involucrados, debemos agregarle que el tiempo es un factor crucial. En el medio de estas escenas vimos como personas de uno y del otro lado pretendían salvarse a sí mismas. Sobre todo, en el grupo de civiles, la mayoría estaba de acuerdo en presionar el botón, cuando probablemente en una situación normal no serían capaces de matar a nadie. Pero, ¿por qué sucede esto? Nuevamente, el contexto es fundamental a la hora de analizar la conducta de los individuos y, sobre todo, hay que tener en cuenta que las personas están de acuerdo con detonar la bomba escudados bajo la figura del grupo. Pero nadie se animó a cargar con el peso de apretar el botón, ya que eso, en cierta forma, hacía recaer la responsabilidad de la decisión en un solo individuo. Lo más llamativo de este episodio es que tranquilamente podría haber sido una simulación que tenga lugar en la vida real, como ha sucedido con decenas de experimentos en dilemas planteados en el plano hipotético. Uno de los dilemas más emblemáticos que cuestionan qué tan buenas o malas pueden ser nuestras decisiones es el dilema del tren, el cual plantea lo siguiente. Un tren avanza sin frenos y está a punto de matar a cinco personas que se encuentran atadas en las vías. Vos estás al lado del camino y tenés la posibilidad de tirar de una palanca para desviar el tren y salvar a esas personas. Pero en ese caso el tren mataría a otra que se encuentra en el siguiente carril. Solo tenés 10 segundos para decidir. Si no haces nada, mueren cinco personas. Si actuás, muere una. ¿Qué harías? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios. Ahora bien, esta situación hipotética se puede complicar un poco más. Si tu elección preferida es tirar de la palanca, imagina que la persona que se encuentra sola es quien más amas en el mundo. ¿Lo harías de todas formas? O a la inversa, si tu mejor opción en un principio fue no hacer nada, ¿tirarías de la palanca si entre las cinco personas está quien más amas en el mundo? O seguirías sin intervenir. Así como estos ejemplos, podemos seguir añadiendo cientos de condicionantes que hagan aún más compleja la decisión. La realidad es que desde un punto objetivo estos dilemas no tienen una respuesta correcta. Solo sirve para que nos planteemos cómo podríamos llegar a actuar ante situaciones que comprometen nuestros valores, y cómo es posible que cambiemos de opinión si además de la moral se involucran sentimientos y emociones. En Batman el Caballero de la Noche se dan más situaciones como las que nombramos anteriormente. Luego de la muerte de Rachel, Dent queda herido y comienza a descargar su ira cometiendo crímenes. Cuando el que muere es Dent, Batman y Gordon enfrentaron un dilema. Decir la verdad sobre lo que había hecho Dent, o mantener su imagen limpia y que la ciudad siga sosteniendo la fe en un mundo mejor. En nuestro sistema moral, ser sinceros es uno de los pilares fundamentales, y sabemos que en el universo en el que se desarrolla la película, la cual está cargada de realismo, también lo es. Sin embargo, tanto Gordon como Batman decidieron ocultar los crímenes de Dent y mantener viva su buena imagen ante la sociedad. ¿Pero por qué? Una respuesta que podemos encontrar para tratar de comprender este tipo de decisiones, está en la visión que plantean los utilitaristas. Para los utilitaristas, lo que se debe tener en cuenta a la hora de examinar si una acción es buena o mala, no es la intención de dicha acción, sino las consecuencias que produzca. Y para esta rama ética de la filosofía, las conductas moralmente buenas son aquellas cuyas consecuencias producen felicidad. En otras palabras, lo bueno es lo que nos es útil para ser felices. Según este punto de vista, la felicidad del otro es tan importante como la nuestra, por lo que debemos procurar no intervenir en la libertad de los demás. A su vez, John Stuart Mill, uno de los mayores exponentes del utilitarismo, argumentó que debemos actuar de forma que logremos la mayor felicidad para el mayor número de personas. Si volvemos a la elección de Batman de hacerse cargo de los crímenes de Dent, y lo analizamos desde el utilitarismo, ¿la acción sería moral o inmoral? Desde nuestro lugar, podemos decir que la actitud de Batman y Gordon de no decirle a la sociedad en quien se estaba convirtiendo Dent puede ser considerada un acto moral, ya que esa acción tenía como única finalidad mantener la fe de la sociedad de que un mundo mejor era posible. Por lo tanto, esa decisión se puede tomar como lo mejor para la mayoría. También hay que tener en cuenta que Batman era un ejemplo utópico para los ciudadanos. Es decir, podían tomar como ejemplo a su accionar en pos de la justicia, pero aunque quieran, no lo iban a poder imitar. Sin embargo, Harvey Dent, el caballero blanco, era una persona a la que cualquier individuo podía llegar a imitar. Su ejemplo era mucho más terrenal que el de Batman. Si pensás diferente, podés dejar tu opinión en los comentarios y sumarte al debate. Y aprovechando que nombramos a Harvey Dent, metámonos de lleno en su personaje, ya que su figura es trascendental para el tema del día de hoy. ¿Cómo es posible que una persona ejemplar que dedicó gran parte de su vida a combatir en el crimen se vuelva un criminal despiadado? Una buena explicación de lo que sucede con Dent luego de la muerte de Rachel la podemos encontrar en la teoría de la desconexión moral de Albert Bandura. A lo largo de nuestra vida vamos desarrollando diferentes principios morales y tendemos a regular nuestra conducta de forma tal que seamos coherentes con dichos valores. Sin embargo, es probable que en algunas situaciones las personas actúen en contra de sus normas interiorizadas, dando lugar a un conflicto moral que provoca tensión y malestar ante la propia conducta. En estos casos se suele producir lo que Bandura llama desconexión moral selectiva, lo que va a conducir a la persona a emplear diferentes mecanismos defensivos que le den legitimidad a sus actos, que van en contra de su propio sistema moral y mantengan a salvo su autoconcepto. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Harvey Dent. En un principio era una persona muy transparente, honesta y dedicada a su labor como fiscal del distrito, lo que lo llevó a encerrar a decenas de criminales y ganarse la confianza de su pueblo. Mientras estaba rodeado de funcionarios corruptos, él se mantenía fiel a sus principios. Pero todo cambió con la muerte de Rachel y el accidente en el que terminó quemándose la mitad del rostro. A partir de ese momento se volvió una persona llena de rencor y con sed de venganza, yendo a buscar a todas las personas que podían tener algo que ver con la muerte de su novia. Pero el aporte de Bandura no termina aquí, sino que añade más elementos que son muy interesantes para analizar la conducta de Dent y de otros personajes dentro de la película. La teoría de la desconexión moral manifiesta que dicha desconexión se puede dar en diferentes niveles, locus de conducta, locus de acción, locus de resultado y locus del receptor de las acciones. Al mismo tiempo, el autor plantea que existen ocho mecanismos diferentes que son empleados para justificar las conductas que van en contra de nuestros principios morales. En el caso de Harvey Dent, podemos encontrar de manera muy marcada el mecanismo de desplazamiento de responsabilidad propio del locus de acción. Este patrón consiste en atribuir la responsabilidad de nuestros actos a otras personas o situaciones. Y como todos sabemos, Dent utiliza el azar para poder decidir si debe matar o dejar viva a su potenciales víctimas. Lo que hace en realidad es escudarse en el azar para que la situación de arrojar la moneda se lleve la mayor parte de la responsabilidad y él no sienta que está violando su sistema de valores internos. Y al mismo tiempo, justifica sus acciones diciendo que no se puede ser bueno en una sociedad repleta de basura. En el caso de Harvey Dent, podemos encontrar al menos dos patrones más. Por un lado, el llamado comparación ventajosa propio del locus de conducta. Dent cree que la muerte de Rachel es lo peor que le pudo pasar en vida. Por lo tanto, no hay ningún acto, por más cruel que parezca, como matar a un niño que esté a la altura de la muerte de su novia. Y bastante relacionado con lo que venimos hablando, el tercer factor sería la atribución de culpabilidad, parte del locus del receptor de las acciones. Este mecanismo es tan sencillo como decir que Dent cree que tanto Gordon como los demás involucrados en la muerte de Rachel merecen pagar por ayudar al Joker o por no poder salvarla. La perspectiva de la desconexión moral es tan interesante que también podemos aplicarla en el experimento de los barcos, en al menos dos situaciones. En primer lugar, cuando esta mujer utiliza el mecanismo de deshumanización de las víctimas para justificar la explosión. En otras palabras, lo que quiere decir es que como son criminales tienen menos derecho a vivir. Por otra parte, podemos interpretar que se da un traspaso de responsabilidad cuando los policías a bordo le dan el detonador al preso, ya que si este hacía explotar el otro barco, todos se salvaban y le iban a poder culpar a él. Y todo este experimento es tan trascendental para el tema que hoy nos compete, que si nos detenemos a analizarlo al detalle, seguro encontremos mil ejemplos más. Pero creemos que ya es suficiente. Como hemos hablado a lo largo de todo el video, nuestra intención no es la de tratar de llegar a una conclusión objetiva para identificar quiénes son buenos o malos, o qué acciones son correctas o incorrectas, sino que es una invitación a reflexionar, debatir y cuestionar la realidad en la que vivimos. Algo que hoy tomamos como moralmente correcto puede que en 10 años nos parezca aberrante. Seguramente muchas personas que viven en otros lugares y forman parte de sociedades culturalmente diferentes a las nuestras, vean inmoralidad en muchas de nuestras conductas, y lo mismo en el sentido inverso. De hecho, aunque solo miremos a las personas que viven en el mismo país, la misma ciudad y tal vez formen parte de nuestro mismo círculo social, probablemente tengamos visiones diferentes de lo que es moralmente correcto y lo que no. Retomando lo que decíamos al comienzo del video sobre las películas donde hay un esquema definido de buenos y malos, podemos agregar que esto es efectivo porque la mayoría de la gente tiene una mirada simplista de las cosas. Sin embargo, nos parece que la propuesta de Nolan es superadora y probablemente eso sea lo que convierte al caballero de la noche en una de las mejores sagas de superhéroes de la historia. Nos pone en la cara un panorama más amplio sobre el concepto de moral. Las situaciones donde el bien y el mal son claramente identificables son contadas. Hasta las más grandes atrocidades cometidas por el ser humano tienen defensores. De la misma manera, los actos que parecen rebalsar de nobleza encuentran detractores. Al fin y al cabo, en todos nosotros convive la luz y la oscuridad. Reconocerlo, estar abiertos al cambio, cuestionar y cuestionarnos y construir desde ahí algo superador puede ser una gran virtud. Es difícil abandonar lo que durante mucho tiempo aceptamos como correcto, pero es sumamente necesario si queremos vivir en sociedades más prósperas y, ante todo, sentirnos en paz con nosotros mismos. Como dijo Sócrates alguna vez, la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Por último, de lo que estamos totalmente seguros es que si llegaste hasta acá es completamente inmoral que no te suscribas a tus análisis de cine y merece por lo menos 25 años de cárcel. Esperamos que te suscribas y compartas el video con todos tus amigos. Hasta la próxima.